Partieron. Kizer en la delantera, segundo Wildcat, tercero Cara de Bueno, cuarto Anahola, quinto Idiot, sexto Feliz Cazador, séptimo por fuera Alhazán, color a 900, penúltimo Galcosta, último Sosiegate Aníbal. Kizer en la delantera, un cuerpo, segundo Wildcat, tercero por fuera Idiot, cuarto Cara de Bueno, quinto Alhazán, sexto Sosiegate Aníbal, séptimo Anahola, penúltimo Féliz Cazador, último Galcosta, entrando a tierra derecha. Kizer mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo Wildcat, tercero por fuera Idiot, cuarto Cara de Bueno, quinto por fuera Alhazán, pasar a los 400, sexto Galcosta, séptimo Anahola. Kizer sigue en la delantera, segundo por el lado interior, Cara de Bueno, está a corta distancia, tercero Wildcat, cuarto Idiot, 200 metros finales, en el quinto Galcosta. Kizer mantiene la delantera y aumenta nuevamente su ventaja, dos cuerpos, segundo Cara de Bueno, Sosiegate Aníbal, por fuera pasando al segundo lugar, este comienza a cortar distancia en los últimos metros, mantiene la delantera Kizer y gana Kizer a Sosiegate Aníbal, tercero Cara de Bueno, cuarto Anahola. En el quinto queda Alhazán, sexto Wildcat, las tres últimas ubicaciones, Galcosta, Idiot, Feliz Cazador. Partieron. Kizer en la delantera, segundo Wildcat, tercero Cara de Bueno, cuarto Anahola, quinto Idiot, sexto Feliz Cazador, séptimo por fuera Alhazán, color 900, penúltimo Galcosta, último Sosiegate Aníbal. Kizer en la delantera, un cuerpo, segundo Wildcat, tercero por fuera Idiot, cuarto Cara de Bueno, quinto Alhazán, sexto Sosiegate Aníbal, séptimo Anahola, penúltimo Féliz Cazador, último Galcosta, entrando a tierra derecha. Kizer mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo Wildcat, tercero por fuera Idiot, cuarto Cara de Bueno, quinto por fuera Alhazán, pasaron los 400, sexto Galcosta, séptimo Anahola, Kizer sigue en la delantera, segundo por el lado interior, Cara de Bueno, está a corta distancia, tercero Wildcat, cuarto Idot, 200 metros finales, en el quinto Galcosta. Kizer mantiene la delantera y aumenta nuevamente su ventaja, dos cuerpos, segundo Cara de Bueno, Sosiegate Aníbal por fuera, pasando al segundo lugar, este comienza a cortar distancia en los últimos metros, mantiene la delantera Kizer y gana Kizer a Sosiegate Aníbal, tercero Cara de Bueno, cuarto Anahola. En el quinto queda Alhazán.